El mando policíaco y los dos oficiales de la Policía Municipal de Romita detenidos hace unos días quedaron vinculados a proceso penal por el delito de desaparición forzada que abriguían cometido en contra de tres jóvenes silauenses, cuyos cuerpos fueron hallados a finales de febrero pasado en una fosa clandestina cerca del tiradero municipal. Se trata de Roberto N., quien en los últimos años se desempeñó como comisario de seguridad, y de los oficiales César N. y Roberto Carlos N., quienes quedaron detenidos el 28 de febrero. La audiencia de formulación de imputación que comenzó este 2 de marzo continuó ayer lunes, y luego de que el personal del Ministerio Público exhibiera ante el juez los datos de prueba, se determinó que existían indicios suficientes para sustentar su probable participación en el delito cometido contra Daniela Castro Palacios y su pareja Juan Pablo Vargas, así como Carlos Rocha Anguiano, amigo de este. Como último dato de los jóvenes todavía con vida, se supo que la noche del 19 de febrero se encontraban en la comandancia policial de Romita luego de haberse involucrado en un accidente vial. Las cámaras del C-5 registraron cómo es que, a pie de carretera, los tres elementos policiales los habrían entregado a sujetos armados que viajaban en una camioneta, quienes los amarraron y se los llevaron del lugar. Días después, el 23 de febrero, un reporte de manchas de sangre y de tierra removida llevó a agentes de la Fiscalía General del Estado a realizar trabajos de campo y a extraer los cuerpos de los jóvenes. Además, se dio a conocer que el oficial Casimiro N. también fue detenido, pero que será llevado a audiencia inicial en las próximas horas.